hola muy buenas noches amigos traders qué tal cómo están jueves 11 de julio bienvenidos a este nuevo vídeo daily de mi servicio amigos del forex se doy la bienvenida a varias personas que recién ingresan en el servicio algunos como mes de prueba otro con otros como suscripción del servicio y veremos obviamente la situación del dólar de nuestras operaciones abiertas y aprovechando que hay personas nuevas veremos también con los tres abiertos las señales de trading que vimos por cada operación y que me hicieron abrir la posición bueno comenzando con el dólar por supuesto un dólar que sigue con su movimiento descendente de corto plazo por debajo de la ema 21 todavía un escenario poco claro en el mediano plazo con un sube bajo una especie de lateralidad pero el corto plazo es seguramente más bajista faltan señales de trading faltan oportunidades de trading en los varios pares con el euro dólar también el libra usd no muestra alguna situación interesante de trading aunque la el escenario es alcista obviamente el contrario del dólar index esperé una señal de trading un poquito más abajo se hace interesante la situación de los pares con el yen porque está corrigiendo a la baja por debido a una fortaleza del yen tanto audien como euro yen como pueden ver libra yen todos movimientos de corrección que yo estaba esperando veremos si ahora habrá una señal de trading de repente el día de mañana para volver a considerar una entrada en compra después del de la lindísima operación del audi en que se cerró unos días atrás con recordarán el 4% de ganancia el 1 a 4 vamos a las operaciones abiertas en orden cronológico tenemos el petróleo que muestra una segunda vela pin consecutiva alcista con nueva reacción por encima del m21 todavía no tengo no he movido el stop el precio se encuentra a nivel de apertura prácticamente el escenario técnico y sobre todo la acción del precio es positiva para nosotros obviamente vamos a ver qué sucederá el día de mañana yo por el momento mantengo todo igual sin algún tipo de variación muy interesante a perdón en este caso la señal de trading que habíamos visto era una multiple vela inside esta contenida dos tres inside en esta la ruptura al alza era una situación interesante para considerar una continuación de la tendencia el trade de uber después del movimiento negativo de ayer muestra un contro un control traen una contra un otro movimiento al alza el día de hoy muy interesante en este trade que como saben no tiene riesgo porque el stop está ubicado a nivel de entrada y con un take profit potencial muy interesante estamos hablando más o menos de 1 a 4 1 a 5 1 a 4 si no me equivoco por ciento que una 4 en relación riesgo retorno trade como les decía sin algún costo potencial estamos en empate intentar seguir el movimiento esperando sobre todo ver una ruptura de este techo en este caso la señal de trading como pueden ver era una pin alcista en realidad una pin inside que yo había tradeado mejorando el nivel de compra con un buy limit después las otras dos operaciones más nuevas entre comillas la plata que mueve hoy día al alza en positivo entonces nosotros estamos en compra entonces un trade positivo en este caso la señal de trading había sido este fuerte engulfing alcista esto que yo había tradeado exactamente como uber con una orden tipo buy limit entonces mejorando el nivel de compra estoy en ganancia en este momento el stop todavía no lo he movido sigue en el mismo nivel quien desea como alternativa de gestión podría moverlo hacia arriba yo por el momento no pienso hacerlo a menos que no veré un fuerte retorno hacia abajo el día de hoy después euro libre esterlina la posición short que he abierto el día de él el día antes de ayer después de esta señal de trading este engulfing alcista que perdón bajista que si recordarán no había alcanzado por tres pips el día siguiente el día lunes la orden de tipo cel el día siguiente martes ha bajado ligeramente la orden pendiente que fue alcanzada ayer en movimiento a la baja hoy día también stop a nivel de empate ya no hay riesgo y take profit 1 a 3 triple del costo potencial colocado aquí abajo veremos ahora qué sucederá primeramente en esta primera zona de soporte y todo igual obviamente quien desea podría también mover el stop un poquito más abajo bloqueando una ganancia ayer vimos dos potenciales oportunidades de trading aunque les estaba comentando que no eran de gran calidad miren el vídeo de ayer si todavía no lo han visto la primera era bitcoin con la pin bajista también el día de hoy tenemos una pin bajista lo que dije ayer vale también el día de hoy una ruptura del mínimo de hoy sería posible pero el stop tendríamos que ubicarlo aquí arriba y la relación riesgo retorno sería menos interesante aunque porque el nivel clave horizontal no lo tenemos muy cerca pero técnicamente es un escenario válido yo no he colocado alguna orden pendiente porque donde coloque una orden pendiente es en la otra situación de trading que vimos ayer de noche bank oportunidad al alza después de éste y de esta vela inside a la ruptura del máximo de ayer y de antes de ayer no fue alcanzado este nivel de precio se fue a la baja de nuevo hacia arriba al final una casi una nueva inside prácticamente técnicamente el escenario sigue sigue válido podríamos mantenerlo ahora veré si borrar la orden pendiente o no pero bueno técnicamente podría ser válido todavía digo no sé si mantener o no simplemente porque el mercado accionario por ejemplo en wall street está destacando sobre todo en el nasdaq también en el estándar de impulso movimiento de corrección y no quisiera mañana ver también un descenso en los índices europeos con un posible falso movimiento un descenso evaluar también el cierre de wall street y tomaré una decisión no hay nuevas oportunidades el día de hoy nos veremos entonces el día de mañana siendo viernes con los dos vídeos tanto con el vídeo accionario como lo del forex un saludo cuídense mucho